Hola, soy Uvelkis del canal Mi Diario del Jardín. Es un canal informativo donde conocemos los cuidados y cultivos de las platas de nuestro jardín. Te invito a seguirme en cada una de las redes sociales como Mi Diario del Jardín. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.